Que hondita gamers, bienvenidos a una nueva retrospectiva, en este video exploraremos la historia y el impacto de una de las franquicias de videojuegos más icónicas de todos los tiempos, que hasta el día de hoy sigue vigente y que a pesar del paso del tiempo cuenta con juegos y personajes icónicos que han vuelto a esta franquicia una de las más queridas de la industria, y si, estamos hablando de Street Fighter, yo soy Kefren y comenzamos. En el año de 1987 la industria de los videojuegos daba sus primeros pasos en una nueva era de entretenimiento interactivo, Capcom, una compañía japonesa decidió arriesgarse con un concepto innovador, un juego de lucha mano a mano llamado Street Fighter, desarrollar este título no fue tarea fácil, los recursos tecnológicos y las capacidades de hardware eran limitados en comparación con los estándares actuales y sin embargo Capcom perseveró creando el primer capítulo de lo que se convertiría en una leyenda, el juego presentó a Ryu un luchador japonés en busca de perfeccionar sus habilidades marciales y a su rival Ken, los jugadores podían experimentar el combate a través de movimientos simples y mecánicas rudimentarias, aunque el juego fue pionero en muchas formas también se enfrentó a desafíos de desarrollo, lo que resultó en un lanzamiento inicialmente discreto. A pesar de los desafíos iniciales, Street Fighter dejó una marca duradera en la industria, estableció las bases para las mecánicas de lucha y los conceptos que se perfeccionarían en entregas posteriores, aunque no logró el mismo nivel de popularidad que sus sucesores, siente un precedente importante para lo que vendría después. Las innovaciones y lecciones aprendidas en Street Fighter serían esenciales para la creación de la franquicia icónica que conocemos hoy. Pero fue en 1991 cuando la industria de los videojuegos experimentó un terremoto que cambiaría el panorama de los juegos de lucha para siempre, Street Fighter 2. Esta secuela no solo continuó con la historia de Ryu y Ken, sino que también introdujo una revolucionaria mecánica de juego que cautivó a jugadores de todo el mundo. Street Fighter 2 se destacó por permitir a los jugadores elegir entre una variedad de personajes únicos, cada uno con su propio conjunto de movimientos especiales y estilos de lucha. Desde Ryu y Ken hasta Chun-Li Blanca, cada jugador tenía sus propias fortalezas y debilidades, lo que creó una dinámica emocionante y estratégica. Pero la verdadera revolución vino con la introducción de los combos. Estas secuencias de ataques fluidos y encadenados permitieron a los jugadores crear combinaciones devastadoras, lo que abrió una nueva dimensión estratégica en los combates. Los jugadores ahora debían no solo dominar los movimientos especiales individuales, sino también aprender a encadenarlos en combos letales. A medida que el juego ganó popularidad, se lanzaron diferentes ediciones y versiones, cada una agregando nuevos personajes, movimientos, ajustes de equilibrio. Desde Street Fighter 2 Champion Edition hasta Super Street Fighter 2 Turbo, los jugadores se vieron inmersos en una evolución constante del juego, lo que mantuvo el interés y la competitividad en constante crecimiento. Street Fighter 2 no solo cambió la forma en que se concebían los juegos de lucha, sino que también se convirtió en un fenómeno cultural. Los salones recreativos se llenaron de jugadores ávidos por demostrar su destreza en el juego, y las competiciones a nivel local y mundial se convirtieron en eventos emocionantes. A medida que la franquicia evolucionaba, Capcom continuó expandiendo el universo de Street Fighter. En 1995, presentaron una nueva serie de juegos conocida como Street Fighter Alpha o Street Fighter Zero en Japón. Estos juegos se establecieron como precuelas de los eventos de Street Fighter 2, y brindaron a los fanáticos una versión más profunda de los personajes y su desarrollo. Street Fighter Alpha presentó un estilo visual distintivo y una jugabilidad refinada. Los personajes ganaron nuevas habilidades y movimientos especiales, y la mecánica de Custom Combo permitió a los jugadores personalizar combos únicos, añadiendo una capa adicional de profundidad estratégica. Además, Street Fighter Alpha introdujo personajes nuevos y retornos de favoritos como Ryu, Chun-Li y Ken. Luchadores como Sakura Kasugano, una estudiante entusiasta y admiradora de Ryu, se unieron a la alineación, agregando más diversidad y perspectivas al mundo de Street Fighter. Cada personaje en Alpha tenía su propia historia y motivaciones, lo que enriqueció el trasfondo de la serie. Además, los jugadores podían experimentar diferentes estilos de juego con personajes como Charlie Nash y su enfoque en proyectiles, o Earl Micah y su estilo de lucha acrobático. Alpha no solo enriqueció la historia y los personajes de la franquicia, sino que también influyó en futuros juegos de la serie. Introdujo mecánicas y movimientos que se convertirían en características icónicas en entregas posteriores. La serie de Alpha tuvo varias secuelas y ampliaciones, consolidando su lugar como un pilar esencial en el legado de Street Fighter. A medida que avanzábamos en la era de los juegos de lucha, Capcom nos sorprendió con Street Fighter 3 en 1997. Esta entrega no solo llevó a la franquicia a nuevos horizontes visuales, sino que también introdujo personajes y mecánicas que desafiarían a las expectativas de los jugadores. El desarrollo de Street Fighter 3 fue un proceso desafiante. Capcom estaba decidida a crear un juego que no solo se destacara en términos visuales, sino que también innovara en términos de mecánicas y jugabilidad. La compañía se esforzó por crear personajes completamente nuevos, cada uno con un estilo único y una historia que encajara en el mundo de Street Fighter. La historia de Street Fighter 3 se desarrolla varios años después de los eventos de Street Fighter 2, con Ryu como protagonista en busca de superarse a sí mismo. La trama se centra en su búsqueda de un oponente digno, lo que lo lleva a enfrentarse a nuevos luchadores y desafíos que pondrán a prueba su fuerza y determinación. A pesar de su innovación y visuales sorprendentes, Street Fighter 3 recibió inicialmente una respuesta mixta. Algunos jugadores extrañaban a personajes familiares, mientras que otros apreciaban la audacia de Capcom al introducir nuevos luchadores y mecánicas. Con el tiempo, la entrega ganó respeto y admiración por su valentía al seguir adelante con una visión fresca. A medida que Street Fighter continuaba evolucionando, su impacto se extendía más allá de los confines de los videojuegos. Los personajes y la iconografía de la serie se convirtieron en elementos que la cultura reconocía muy fácilmente, dando lugar a apariciones en películas, programas de televisión y otros medios. La franquicia saltó de las pantallas de los salones recreativos a la gran pantalla con la película Street Fighter, la última batalla en 1994, protagonizada por Jean-Claude Van Damme como el icónico Guile. Aunque la película recibió críticas mixtas, consolidó la presencia de Street Fighter en la cultura popular, y generó un fervor adicional entre los fanáticos. La serie de animación Street Fighter II de Animated Series también se convirtió en un fenómeno en la década de los 90, llevando a los personajes y a sus historias a los hogares de millones de espectadores. La serie capturó la esencia de los juegos y expandió aún más el mundo de Street Fighter. Pero el impacto de Street Fighter no se limitó solo a la cultura del entretenimiento. A medida que los juegos de lucha se volvían más competitivos, Street Fighter se convirtió en el epicentro de los torneos de videojuegos, y la creciente escena de los deportes electrónicos o esports. Eventos como el EVO Championship Series se convirtieron en destinos anuales para los jugadores de todo el mundo, que buscaban demostrar su habilidad en combates virtuales. Los jugadores profesionales se enfrentaban en épicas batallas en juegos como Street Fighter IV y Street Fighter V, compitiendo por premios y reconocimiento en la escena de los esports. A medida que la comunidad de jugadores crecía, se formaban equipos, surgían ídolos y se generaban rivalidades legendarias. La escena competitiva de Street Fighter no solo generó emoción y espectáculo, sino que también contribuyó al crecimiento y legitimidad de los deportes electrónicos en general. A medida que exploramos el impacto cultural de Street Fighter, es claro que la serie ha dejado una huella indeleble en la cultura popular y en la comunidad de jugadores. Desde las pantallas de cine hasta los escenarios de los torneos, Street Fighter ha demostrado ser más que un simple juego. Es un fenómeno cultural que continúa inspirando y emocionando a jugadores de todas las edades. A medida que la franquicia maduraba, Capcom se enfrentó al desafío de mantener la frescura y la emoción de Street Fighter. En 2008 respondieron a la llamada con el lanzamiento de Street Fighter IV, un título que marcó un resurgimiento y una nueva era dorada para la serie. Street Fighter IV regresó a las raíces del 2D de la serie, pero con gráficos 3D que brindaban a los personajes y los escenarios una nueva profundidad visual. El juego mantuvo la esencia de la jugabilidad clásica de Street Fighter, pero introdujo mecánicas nuevas como el Focus Attack y el Ultra Combo, que agregaron capas adicionales de estrategia y emoción a los combates. Uno de los mayores logros de Street Fighter IV fue su capacidad para atraer tanto a jugadores veteranos como a los nuevos. La accesibilidad de sus mecánicas permitió a los principiantes disfrutar de la experiencia, mientras que las profundas técnicas y combos satisfacían las ambiciones competitivas de los jugadores más experimentados. Después del éxito de Street Fighter IV, Capcom continuó innovando con Street Fighter V en 2016. Esta entrega se centró en la conexión entre la comunidad de jugadores y la experiencia en línea, marcando un paso significativo en la forma en la que los jugadores experimentaban Street Fighter. Street Fighter V introdujo el V-Gouge, una mecánica que permitía a los jugadores realizar movimientos especiales únicos llamados V-Skills y V-Triggers. Estas habilidades ampliaron aún más la variedad de estrategias y estilos de juego disponibles para cada personaje. Además de su jugabilidad, Street Fighter V se centró en el juego en línea y a la competencia global. La introducción de la Capcom Pro Tour estableció una serie de torneos internacionales que culminaban en el Capcom Cup, donde los mejores jugadores del mundo competían por el título de ser campeón. Street Fighter V también abrazó el concepto de temporadas, lanzando regularmente nuevos personajes y contenidos que mantuvieron la experiencia fresca y emocionante para los jugadores. Esta evolución constante refleja la dedicación de Capcom para mantener a la franquicia más relevante y emocionante en el siempre cambiante mundo de los videojuegos. A medida que nuestro viaje a través de la historia de Street Fighter V llega a su fin, es importante mirar hacia atrás y reflexionar sobre los momentos y juegos que han dejado una marca imborrable en la cultura de los videojuegos. Desde los primeros días en las salas recreativas hasta la era de los eSports, Street Fighter V ha sido una fuente constante de emoción y entretenimiento. Recordamos los combates épicos entre Ryu y Ken, las rivalidades legendarias y los momentos emocionantes en torneos. Cada entrega de Street Fighter V ha aportado algo único a la serie, desde mecánicas innovadoras hasta personajes inolvidables. Esta retrospectiva es un tributo a la dedicación de Capcom y a la pasión de sus jugadores, que han mantenido viva la llama de Street Fighter durante décadas. Y aunque ya tenemos Street Fighter VI en nuestras manos, aún es muy pronto para poder apreciar en su totalidad la influencia y lo importante que este juego será para la franquicia. Así nuestra retrospectiva de Street Fighter llega a su fin, pero el legado de esta franquicia perdurará por mucho tiempo después de que este video haya acabado. Desde las calles de la imaginación hasta las arenas de competencia global, Street Fighter ha dejado su huella en los corazones de los jugadores de todo el mundo. Agradecemos a todos los que han sido parte de esta historia, desde los desarrolladores y jugadores hasta los fanáticos incondicionales que han seguido luchando por la victoria. Street Fighter es más que solo un juego, es una celebración de la pasión, la amistad y la búsqueda de la grandeza. Que continúe la batalla y que los puños sigan chocando en las calles y los recuerdos. Gracias por unirse a nosotros en este viaje a través del legado de Street Fighter. Siempre habrá un nuevo desafío esperando en la próxima esquina. Yo soy Kebren y hasta la próxima guerreros. ¡Suscríbete al canal!